Fabio Serpa Yo estoy seguro que están copando el mundo a traición Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión Y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa Si tengo una buena torta, soy feliz Fabio Serpa tiene razón Fabio Serpa tiene razón Hay marcianos entre la gente No sé qué quieren ni de dónde son Ni qué hacen aquí en la tierra Pero de algo estoy seguro Que están copando el mundo a traición Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión Y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa Si tengo una buena torta, soy feliz Fabio Serpa tiene razón Fabio Serpa tiene razón Quizá los marcianos sean como los humanos Donde hay buenos y hay malos Yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en zona de paz En Sahaja y por la paz No, 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 es verdad No, 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 no Fabio Serpa No, no, no Fabio C Tiene razón